Señoras y señores, bienvenidos a Oh My Lol. Dicen que alimentaron a Zeus, llevaron una rama de olivo al Arca de Noé, simbolizan el Espíritu Santo, el candor, la inocencia y la paz. Ellos querían llegar muy arriba. Ahora, la ser los ha llevado a lo más alto. Queridas palomas, lo sentimos mucho. Esta noche, en la pista central de Oh My Lol, El Palomar, con Raúl Cimas y Dani Mateo. Palomas, se acabó la paz. Improvisador realmente. Maravilla de aplausos espontáneos, los que más nos gustan aquí en El Palomar. Hola amigos. Bienvenidos una noche más a este programa, que es media hora de tontuna pura, pero con unos invitados que nos dan nivel, que nos dan esplendor. Los colaboradores, en cambio, pues no. Tenemos a Tony Nievas. Pensaba que ibas a decir que entre Hitler o que entre Noé, como un invitado así muy gordo. La primera frase... Que entre Pablo Iglesias, ¿no? Primera frase y ya la caga. Es un don lo que tienes de muchachos. Que entre Gandhi. Ok. Hay más invitados que oyentes. ¿Qué parte de tienes que decir una frase y ya... No, me callo, me callo. Víctor Ladón de Guevara. Es cierto. Ahí está. ¿Ves, Víctor? Lo ha pillado perfectamente. Víctor, pum. Ya veo, porque tiene talento. Y Elena Ballesteros. Buenas noches, Dani Mateo. ¿Qué tal? ¿Y qué opinas de que nos han metido en este jardín? Ay, yo... Tú sabes que si tú me dices, ven, lo dejo todo. ¡Oh, qué maravilloso! Ah. Bueno, pues dichas estas chorradas, le preguntaría algo a Raúl Cimas, pero un día más, pues... Por lo que sea, no ha venido. Eso de la gallina es una especie de orgasmo. Bueno, a Raúl Cimas... Es una cosa como muy rara. El hecho de que el programa se llame El Palomar con Dani Mateo y Raúl Cimas, pues a Raúl Cimas, pues no le dice nada. Oye, pues yo qué sé, él no se da por aludido, pues yo qué sé. Bueno, en fin, pues cada uno, ¿verdad? Es como ella, hay que quererle. Bien, tenemos que empezar ya, porque este programa es muy corto, y tenemos a un pedazo de invitado hoy. Hoy tenemos a un tío que para muchos es, pues si no el mejor, de los mejores compositores y letristas de este país. Es un hombre que es leyenda de la música, pero él viene como si tal cosa, como, pues qué tal estáis, pues gracias por invitarme. Eso le hace aún más grande. Hoy tenemos con nosotros al enormérrimo Manolo Tena. ¡Gracias! Toma, asiento. ¿Qué tal estás? Bien, estoy un poco cansado, porque me han pillado desprevenidos de tanta gira, tanto disco, tantas entrevistas. Pero bueno, he tenido suerte, porque vosotros me pillabais aquí cerca de casa. ¡Qué bien, pues! ¡Hemos tenido suerte, la verdad! Oye, te hemos puesto esta música para entrar, no sé si te parece bien. Escúchala. A ver. Sí, la posee el otro día. ¡Je, je! La posee el otro día. Bueno, simpatía por el demonio, ¿no? ¿No está en una relación cercana, eh, con el demonio? Bueno, hay una canción que se llama Cuando llega el septiembre de mi disco nuevo, que dice eso, que mi generación se subió, quemaron la noche y pintaron de azul todos los unicornios jugando los juegos que juega el demonio. Sí, eh. Así que sí, tiene un problema con eso. Hostia, es que, claro, es que para vuestra generación el demonio se disfrazó de colegas, eh. Estaba ahí por la calle. ¿Qué pasa, hombre? No, todo lo que fuera así, que no fuera destatorial, nos venía bien. Era revolucionario. Bueno, eso pensábamos nosotros entonces, ¿no? Y sí, jugábamos juegos raros solamente por romper las normas que nos querían imponer desde la moral estrictamente, entre comillas, dictatorial. Claro. Bueno, vuelves. Vamos a hablar de música. Sí, sí. Porque es que es verdad que con Manolo Tena hay tanto que hablar que muchas veces uno habla de todo y se olvida de que Manolo Tena es un musicazo y al final no se habla de música, joder. Bueno, también escribo libros de poemas. Además. Sí, me preguntan también lo del Atleti, me lo preguntan mucho. ¿Cómo llevas la desgracia de ser del Atleti? Bueno, me gusta el fútbol, o sea, que no lo llevo tan mal. Me da lo mismo quién soy un buen jugador o quién juega un buen partido. No es porque mi tío me llevase de pequeño a ver al Atleti y yo tenga cierta carencia, pero vamos, ayer, por ejemplo, pues sinceramente, al final me alegre que ganase el Madrid, pero hombre, podrían haber metido algún gol también los otros, que jugaron francamente bien. Joder. Es curioso esto del Atleti, la gente que es del Atleti y lo dice como que, parece que es como del Atleti, pero obligado. Todo el mundo es del Atleti, pero obligado. No, pues yo, claro, pues qué iba a hacer. Bueno, yo digo que sí, que cuando me llevaron al Atleti me dicen del Atleti, si me llegan a llevar a ver al Betis, yo era un niño, entonces mi tío me llevaba a eso y yo me enamoré de esos colores. Luego también tengo muchas diferencias con ciertos presidentes que ha tenido y cierta moral de los presidentes que ha tenido. Presidentes de club de fútbol buenos, joder, me gusta verlos. Pero llegamos ya luego a que el fútbol es un negocio y todo lo demás. Entonces por eso el tío que me quedo con los buenos partidos y si de repente es que ha jugado mejor ese día en Messi, pues nos tendremos que reconocerlo. O sea, quiero decir que no soy fanático, no es que me avergüence de ser del Atleti. A mí me parece que tiene que ver conmigo en una cosa. Somos capaces de ganar al líder y bajar al segundo en la misma liga. En la misma noche. En la misma noche. Y tienes al pichichi. Y tienes al pichichi. Eso es un arte. Eso es un arte. Sí, por eso. En ese sentido me siento muy hermanado con el Atleti, muy artístico. Bueno, como te decía antes, vamos a hablar de música, que al fin no nos quedamos sin tiempo. Bueno, vuelves con tu nuevo disco, Casualidades, después de siete u ocho años, ¿no? No sé, yo no los he contado, pero creo que son... Acabaron siete y empezamos el disco. Por eso se habla de ocho, pero vamos, realmente fue un retiro voluntario porque la industria estaba bastante descuajaringada, ¿no? Estaba descuajaringada la industria y tú también, ¿no? Bueno, yo formaba parte de... Nunca he estado mi cabal hasta hace cinco o seis años. Siempre lo he intentado, ¿no? Pero tenía carencia por lo otro, por quemar unicornios y cosas así. Sí, sí. Es que te oí una cosa brutal en una entrevista en la que decías que viste un concierto tuyo hace, eso, pues, siete u ocho años, a la mañana siguiente, claro, del concierto que salía en las noticias y que no lo pudiste soportar, que dijiste, hostia, este no soy yo. Y entonces como que esto no se lo merece mi gente y ahí dijiste, pum, cierro. Cerramos el grifo. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Cantar por cantar, escribir por escribir, salir al escenario por salir y sobre todo no tener conciencia de lo que estás haciendo y creerte que lo estás haciendo muy bien, pero tener un estado de conciencia alterado y cuando te ves, dices, bueno, y esto fue lo que hice yo anoche, entonces, pues, decidí cambiar de rumbo. Siempre lo había intentado, pero esta vez ya la foto fue muy definitiva. Realmente eso me pasó también porque yo no soy, bueno, no me gusta señalar, pero hay mucho cantante y mucho aficionado que gemas a su casa y te abraza con todos sus discos. Señala, 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 hombre. No solo cantantes. Ya, ya, por eso. Actor, de todo. Claro, yo es que no soportaba mucho. Ahora sí, críticamente, para corregir cosas, me he dado cuenta que me viene bien. Pero entonces no soportaba ni verme, ni escucharme, ni si por mí fuera, yo repetiría el disco de Sangre Española y le veo los fallos y de este último todavía está más reciente más. Yo llegué a desmontar una mezcla de una canción que se llama Marilyn Monroe porque en vez de decir aprieta el teléfono, la primera versión decía estruja en teléfono y yo la escuché, la escuché y no me di ni cuenta hasta que estábamos mezclando y yo, que estruja, yo no puedo cantar estruja, eso suena horroroso. Hubimos que desmontar todo para grabar solo esa palabra. Y así es como yo cuido mi obra, mucho más que me he cuidado a mí. Siempre digo que, a pesar de que yo esté hecho polvo en el estercodero, mi obra es una orquídea, tipo como la flor del principito. Siempre la he cuidado mucho. En mis peores momentos estaba ahí puliendo, puliendo. Sí, de hecho hay muchos artistas que además dicen eso, que es como, y esto yo no creo que sea verdad, que parece que para que una obra sea excelsa, el artista se tiene que dejar la vida en ella y le tiene que chupar la vida a la obra y es como que luego, cuando el artista está mejor, incluso los propios fans dicen, ya, pero ahora lo que hace ya no mola tanto. Ya, pero a ver, lo que quiero decir, Cernuda tiene un poema que dice que él dejó la poesía porque es que le estaba chupando la sangre, bueno, no hacía otra cosa más que pensar en poemas, en corregir, en no sé qué. Y estuvo una temporada sin escribir poesía hasta que se dio cuenta de que también le pasaba que sin poesía estaba, no tenía nada en la vida, su vida no tenía sentido. Y entonces en el poema cuenta que vuelve y le dice a la poesía, señora, aquí estoy para lo que gustáis mandar. Entonces yo no sé diferenciar mucho mi vida de mi obra, pero sí es cierto que llega un momento en que la canción ya te pide, ya está terminada, o sea, no le des más vueltas porque la vas a marea, como decía Juan Ramón, deja la rosa, que la rosa es así, no la marea. Y así, además uno se hace músico no para que le chupen la vida, sino para que le chupen pues otras cosas, ¿verdad? Bueno, ha habido de todo. Ha habido de todo. Pues la gran mayoría sí. Ha habido de todo. En casualidades hay también un documental sobre tu vida que cuenta pues eso, los bajones, los altibajos, además lo cuentas todo, como que no te guardan mucho. No, es que sabes qué pasa, que del árbol caído es muy fácil hacer laña, ¿no? Entonces yo creo que había demasiado juicio sobre mí, de mí, contra mí, por mí y todo lo demás, pero faltaba, había juez y había fiscal, pero no había abogado. No había acusado, ¿eh? Sí, acusado era yo. Sí, acusado. Pero no había abogado. Ah, bueno, claro, sí, sí. Entonces en cierto sentido yo creo que la verdad flota y lo que dice en el documental es que he hecho muchas cosas mal, he hecho daño a mucha gente, pero sobre todo a quien mal le he hecho lo peor, me lo he hecho a mí mismo. Y luego aguanta el tiempo en la mañana en el despejo, ¿no? Y aguanta ver lo que le has hecho a los demás y todo eso. Entonces creo que es un poco de justicia poética, pero no lo he hecho nada más que por eso, por un poco de justicia poética, pero sobre todo por volver a retomar mi carrera, porque tenía todas las puertas cerradas y uno, aunque aunque la haga mal, tiene derecho a redimirse, tiene derecho a volver. Por supuesto. Es decir que un torero puede hacerlo peor en el primer toro y si en el segundo hace faena, pues la gente que le ha tirado almohadillas y le ha insultado se pone de rodillas y le aplaude. ¿No es así? Pues eso en música no pasa. O por lo menos a mí no me ha pasado. Y bueno, por justicia poética y porque además tú tienes hijos y es muy bueno que la gente vea lo que pasa, ¿no? Hombre, prefiero contárselo yo a que se lo cuenten en el colegio. Desde luego, claro. Es que eso... Y lo hace muy interesante. Ayer me decía Wyoming, me decía ayer una frase de Billy Wilder impresionante que decía el bien no retrata. O sea, no tiene ningún interés una vida perfecta. No tiene interés. Una película sobre un tío que va a trabajar, llega a su casa, le da un beso a su hijo, hace la cena, se va a la cama y eso quién lo ve. Interesante. En música, ¿sabes quién decía eso? José Manuel Costa en El País escribió sobre los tequilas y decía es un grupo que llegó, eran muy guapos, tocaban muy bien, hicieron canciones de éxito, triunfaron, y dicen ¿qué no tiene ningún interés? De un interés. O sea, estábamos de lo mismo. Bueno, bien, pues que pase el siguiente. De tequila poco, ¿no? Que pase el siguiente. Oye, en el documental sale un montón de gente de Rosendo que era... Rosendo, es que prácticamente empezasteis a la vez, ¿no? Con Rosendo. Estábamos en los mismos locales en Embajadores y, ¿sabes por qué? Rosendo se separó de Ñu porque cada vez que llegaba con una canción nueva el líder de Ñu le decía que esa canción es un leño, ¿no? Hasta que ya se... Te lo juro. Hasta que ya se harto se cogió un bajista y un batería y se puso en el local de al lado. O sea, había varios locales y se puso en la entrada leño y así se llamó el grupo. ¡Qué bueno! Y ese fue con el que grabó el primer... Dos canciones cada uno en el rock del Manzanares y los que quedaron primeros pero sobre todo lo que importa, los que quedaron primeros para los músicos igual que todo el mundo quería que el último saliese Jimmy Hendrix porque para todos los demás era el mejor pues todos nosotros votamos en Rostiembre y en todos los sitios que íbamos salía el último. Bien. ¿Cómo era ese local de ensayo? ¿Cómo lo recuerdas tú? Pues hombre, éramos todos muy hippies. ¿Por dónde estaba? Éramos todos embajadores y luego había otro en Tablada en Tentuán en Cuatro Caminos pero éramos todos muy hippies muy solidarios y todo lo demás pero al mismo tiempo ¿cómo te explicaría? Yo he dicho muchas veces que me salvé del manicomio por hacer cosas raras en escena, ¿no? Pero yo creo que si hubieran filmado lo que había en aquellos locales así a diario por la noche y demás estaríamos todos encerrados hace años ya con camisa de fuerza con eso te digo todo, ¿no? Sí, pero erais muy currantes eso es una cosa que me fascina porque erais hombre erais muy farreros porque para empezar no había wifi que eso es muy interesante llegaron los afinadores en el 78 además primero que afinabas ya tenías un rato claro pero coño erais muy jóvenes estabais muy a tope en Madrid ardía y de repente ahora sí os encerrabais allí y que sacar un disco cuesta que eso es mucho trabajo el secreto está en que iban muchos amigos yo recuerdo que iba Antonio Bandera y gente así y bueno a modo él por supuesto y Carmena de Grupi ¿no? la alcaldesa igual estaba igual estaba haciendo bocatas lo que pasa es que hay gente que envejece mejor que otra pero bueno el caso es que no solo enseñábamos había campeonatos de futbolín de billar había más cosas olvidándonos de la grupista y por Carmena que en aquel momento igual hasta tenía los un está bien a mí me gusta oye bueno en el documental sale pues yo te digo Rosendo Ana Belén Miguel Ríos Rosario Luz Casal y sale María Teresa Campos otra grupi buena era grupi María Teresa no pero a mí me sorprende me sorprende porque como tiene ese look y trabaja en ese tipo de cosas pues está un poco desprestigiada me parece una periodista muy buena periodista me parece muy culta me parece inteligente y además y además me dejó sorprendido porque de todos los que entrevistamos todos me conocen me quieren han oído mi música de la que se sabía de memoria de arriba a abajo toda mi trayectoria todos mis libros todos mis recopilatorios todo de todo de mí hasta mis signos el Zodíaco y demás era María Teresa y entonces para mí estuvo muy bien que saliera porque es como alguien alguien que es mucho del público que no me pega ni con cola para ser exactos pero que sin embargo tiene un respeto por mí algunos de esos personajes de hecho ella siempre que cuando estaba en Tele Madrid y por esto yo iba y en Tele 5 por las mañanas yo iba a cantar de promoción y entonces siempre había alguien que me quería presentar y ella siempre decía no, no, a Manolo le presento yo y eso lo tengo como muy a gala luego a Terelu la conozco menos y la conozco más de pasada yo te iba a decir María Teresa es tan buena periodista que han hecho un remake que es Terelu porque es que son te has dado cuenta de que la han clonado lo bien que te he toreado lo bien ha visto lo bien que he toreado por natural es que te he dicho de Terelu no tengo mucha relación y me voy a decir la vuelta has hecho fenomenal has hecho una media Verónica estupenda bueno, una pregunta porque nos han llegado rumores Albert Rivera te ha pedido ya que le cedan los derechos de sangre española para su campaña porque le viene bueno tendríamos que hablar tendríamos que hablar del 3% aquí voy esta es una manera de entrar en la movidita política porque tú eres un tío que nunca se ha cortado ni media y entonces bueno se acercan las elecciones ¿tú cómo ves todo esto? yo sinceramente creo que mientras no cambian el eslogan de momento aquí no ha cambiado nada dime eso porque eso es buenísimo desde el año 82 que yo recuerdo que igual antes vienen diciendo lo mismo todos por el cambio por el cambio por el cambio por el cambio y luego se sientan en la poltrona y no cambia nada es decir yo creo que la gran sorpresa que van a tener los catalanes cuando si consiguen la república esa que pretenden es que cuando salgan al día siguiente los ricos van a seguir siendo ricos los pobres van a seguir siendo pobres y los perros no van a ir atados con los ganizos ni locos y además van a exculpar a un montón de gente que es lo que pretende yo creo con todo este barullo porque mientras se habla de de la república catalana pues no se habla de los puyón y eso es demencial pero claro como los medios informativos yo estoy flipando con una cosa que nos ha pasado sobre todo por lo menos a mí que yo estaba tan tranquilo hasta que llegaron dos primas mía que no conocía nada la de riesgo háblanos de tus primas pues una se llama de riesgo y la otra de desinunciación y me han buscado una ruina que no te puedes ni imaginar y luego también ha venido un tal Pip que no sé que es el pariente lejano mío y entonces a partir de ahí se han montado un tenderete que significa nada porque yo salgo por la mañana soy presidente de cualquier país y digo señores que sepan ustedes que ha subido el 2,3% el empleo con relación al año 2004 septiembre entonces eso es como no decir nada eso es vender humo entonces me recuerda la novela aquella de Orwell que salía las noticias siempre eran las mismas o sea en el frente de Eurasia hemos ganado tres batallas más y no existía Eurasia ni existía nada existía Siberia y la hambruna que no salía en ningún sitio entonces y cuál es tu cuál es tu truco para enfrentarte a todo eso para enfrentarte al cambio que no es cambio a las mentiras a los cabrones yo voy abro el periódico por detrás y hago el cursigrama y luego lo demás lo veo rapidito y luego lo demás lo veo rapidito lo apunto bueno esta entrevista la verdad es que ha estado bien es una de las entrevistas guays que hemos hecho pero aún así vamos a profundizar todavía más queremos penetrar todavía más en Manolo Tena llegar al centro a la glándula pineal tenemos aquí una sección que va directa al alma y que se llama el mini té con Elena Ballesteros tengo una pregunta para ti un poco Matrix ¿es tu música un portal a otras dimensiones? que bonito hombre de hecho así yo creo que sí porque como la música es invisible pues está en otra dimensión de entrada y además cambia estado de ánimo o sea que en ciertos sentidos como los como los cables de los teléfonos móviles ¿no? que no se ven pero lian unas que no te pueden contar así es así es y tenemos una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados así es que es ¿has probado el ácido? claro es que es una pregunta que hacemos siempre sí yo tomo mucho limón por la mañana con picardia y ahora estoy como estoy previniendo los catarros también tomo vitamina esta efervescente que también eso va muy bien eso va muy bien es verdad ayer me tomé una yo porque estaba así con un poco fíjate que eso sí que es ácido menudo melocotón pero vamos para ser honestos en honor a la verdad sí creo que todos han dicho que sí los invitados que han pasado todos han dicho que sí pero depende a ver los print flies no estaban mal los otros eran demasiado anfetaméricos había unos entretenidos que se veían dibujos animados pero también yo era más joven no sé si ahora me metería en ese vergenado bueno pues hasta aquí hay que hacer de todo en esta vida hasta que ha llegado el minité con Elena el minité con Elena Baisteros y saber está bueno ¿verdad? saber vivir con Manolo Tena ¿les gustaría participar como público en este programa donde hacemos el mexicano sin sentido? escriban al palomar arroba cadenaset.com ya verán cómo aprenden a hablar en mexicano haciendo estos agudos bueno pues ya no tenemos tiempo para mucho más hay que despedir a Manolo Tena muchísimas gracias por haber venido Manolo queda lo bueno ahora claro es que eso le iba a decir aquí no nos gusta que el invitado se vaya pero con motivo o sea que se vaya enfadado que se vaya a él como dice el anuncio no tu propio pues órale no más así que por eso tenemos a un desgraciado hay una chica del público que me hace ojillos todo el tiempo eso es tu imaginación Toni no pero la chica de allí se le ha caído la lentilla es un señor es un señor Manolo te he traído un tema musical que a cada invitado le hago ese favor sus vidas mejoran y bueno tú eres compositor un creador de baladas de amor y quiero que que escuches mi tema y a ver qué te parece y bueno y busco a productor es otra cosa que también lo dejo ahí vale vale yo encantado a ver qué te parece Sebas conoció a Pilar en el muro del Facebook no tenía ningún amigo en común pero no importaba porque estaba sola y triste él le puso un me gusta la foto de un delfín ella le puso un me gusta la foto de un monopatín y surgió el me gusta y surgió el me gustas y empezaron a salir él le presentó otros contactos del Facebook y ahora tenían amigos en común viajes en canoa, barbacoas, excursiones borracheras con colegas en Ibiza puestas de sol me gusta, me gustas I like me gustas mucho me gusta Candisky el impresionismo y los gatetes si son monetes ese delfín ese monopatín esa Mona Lisa esa torre de pizza ese Miguel Ángel es un poco ochentera es un poquito pero sabes que tiene futuro en el momento que le pongas un ritmo gañan style tú dale a las tú le pondrías un me gusta en el Facebook en serio prueba a ponerle el ritmo que te digo exactamente te lo he dicho muy claro si le ponen música y vos lo tienes hecho y pelas mi cabeza intenta vendérselo al de Facebook por cierto que lo compra todo una gran promoción bueno muchas gracias por la gracias a vosotros muchas gracias por la paciencia Manolo Tena fuerte el aplauso vengan de público a disfrutar con nosotros escriban a elpalomar arroba cadenaset.com podremos disparar pistolas al aire bueno pues ya se acaba el programa la verdad sinceramente a mi me hubiera gustado acabar menos mal ha estado muy bien acabar en alto con Manolo Tena pero quedan unos minutitos hashtag de Pablo Iglesias Pablo Iglesias en el Palomar si tú quieres nunca lo hemos abierto en todas las temporadas del Palomar no hemos creado hashtag nunca nunca jamás incitar a la gente vamos de modernos vamos a abrirlo ahora venga almohadilla Tony Callate podéis mandar ahí vuestros mensajes y Tony te pediría por favor que introdujera es tu pieza porque esta es la sección ¿sabe quién falta en esta mesa? y que no he traído nunca aquí a Madrid porque no me lo dejan traer no podemos salir de Mallorca falta mucha gente a mi agente ¿quién es? mi agente se llama Félix el Maestro ¿ah el negro? sí ¿no el otro? no, no decías tú que era hijo no, no yo soy albino yo soy un niño adoptado desde el África de esos que no les puede dar el sol un niño adaptado sí, bueno a mí el sol se me salen ronchitas por toda la piel ¿así? ronchitas y luego los niños albinos también por lo de la psoriasis que tienen ¿verdad? un comentario que quiero hacer nunca le pongáis diminutivo a cosas asquerosas como roncha ronchita ronchita es más asquerosa aún pensaba que ibas a decir albinito no, no lo digas albinito albinio albinito tengo una tengo una tengo una leprita tengo una leprita o sea, yo tengo la teoría de que mis padres nunca han hecho sexo nunca han bueno, follado no se sabe lo que es ¿en qué pieza traes? han hecho el amor han hecho el un anal bueno, tú cuando haces el sexo una pieza, Toni ¿en qué pieza traes? ah, no he traído nada si era relleno ah, bueno, sí, sí perdona, perdona que he traído una pieza vamos a verla vamos a verla, por favor recordad el hashtag para mí Toni Nievas sin lugar a dudas es la espada láser del humor para mí Toni Nievas es como la calici de los dragones del humor él es como el romario de la capoira él es el pichicato desordenado de Mozart de una tarde de verano esta gente del Palomar te está chupando el alma Toni te están chupando el alma te están explotando tienes que poner tus pautas lo que no puede ser es que incluso Toni esté pagando por salir el programa él me lo ha dicho me lo ha confesado me ha dicho estoy pagando mil euros por aparecer cada semana en la antena córtalo ya Toni, córtalo ya hazte respetar y quítales el oro a esa gente yo hablé muy en serio con Toni y le dije a ver Toni tienes varias ofertas para bajar tienes varios frentes abiertos tienes el programa de los 40 y manorarios luego tienes el programa de culturismo que presenta Ricky Martin en Miami y por último tienes el espacio sobre cirugía estética de Mickey Rourke podría haber elegido entre todos esos programas y al final ¿dónde está Toni? pues haciendo desgracia en el palomar con Raúl que es un tío que nunca la ha invitado a un miserable bocadillo hay algo muy cierto y es que Toni va encadenando una serie de malas decisiones como cuando salió con Nayar Ninri no sé si lo recordáis eso fue una mala decisión ¿tú nunca saliste con Nayar Ninri? yo salí con Nayar Ninri no sí salí ¿con quién? con Nayar Ninri ¿quién? si no sabes decir ni el nombre con Nayar Ninri ¿con? yo salí con Nayar Ninri ¿cómo? la de la película ¿cuál? la de Medes esa es otra igual es la versión de Hacendado de Nayar Ninri ¿cuál es? Nayar Ninri ¿cómo? Narra ¿na? ahora es Nayar Nin ¿yín? ¿no? ¿pero cómo se llama? un par de yín ¿pero cuál sería el nombre? la poca gente que escucha Radio 3 sabe su nombre ¿pero se llama? en siglo XXI Nayar Ninri ¿cómo? Nayar Ninri vale con esta última falta de respeto no nos limitamos a faltar el respeto al invitado también faltamos al respeto a la gente que no está que eso es la bonita los teléfonos están abiertos Nayar si nos puedes llamar Almohadilla Nayar Ninri Almohadilla Tony cállate no te quieres acabamos aquí el Palomar gracias Tony bueno no a ti no gracias Víctor gracias Serena para enamorarnos los dos finalmente una mata que no da Manolo Tena el rock and roll todo eso está muy bien pero la gente del Palomar quiere más historias de Albacete sucedió en Albacete puede una pequeña ocurrencia con tu amigo salirse de madre poco podrían imaginarse los creadores de la página de Facebook túneles de Albacete si no puntos suspensivos Luis Palomino y Paco Morales por supuesto lo mucho que va a cambiar su vida esta iniciativa el 6 de julio de 2014 leyendo la tribuna de Albacete encuentro este titular dos albaceteños revolucionan Facebook revolucionan Facebook con la creación de una página que recoge recuerdos y anécdotas de la ciudad sigo leyendo y veo que nada más crear el grupo empezaron a aceptar una media de 900 miembros al día llegando a alcanzar en apenas dos semanas de funcionamiento los más de 5200 miembros apunta con precisión de cirujano sigo con el artículo donde ya avisa lo que se iba a venir encima el grupo está adquiriendo tanta dimensión que incluso ya hay usuarios que están proponiendo una quedada antes de la feria para compartir unas horas de convivencia lo dejé correr hasta que un día vi que la televisión local visión 6 como todos ustedes saben cubría la segunda quedada de este grupo y vi que aquello era realmente grande vi a Luis Palomino y Paco Morales realmente superados habla su organizador este grupo uno se entera de muchas cosas y aprende muchísimas cosas porque claro hay cosas de Albacete que por edad no se han conocido que gracias a a la gente a sus fotos a sus comentarios y demás pues asistimos como a clases de historia online comprendí que en poco tiempo a Luis Palomino y Paco Morales se les había ido de las manos porque al principio regalaban camisetas y ahora regalaban cosas muy cercanas al regalo de tu vida el reportaje termina con algunos ejemplos de los participantes que demuestran su sentido del humor mientras toman unas cañas a día de hoy Luis Palomino y Paco Morales los creadores de la iniciativa recuerdan con nostalgia a esos dos chavales que no eran nadie y quemaban a Albacete hoy no pueden dar dos pasos sin que la gente los felicite Luis Palomino y Paco Morales son dos de las personas más queridas de Albacete así es Albacete así son las historias de leyenda de mi tierra y y y y y y Gracias.